Pacíficamente presenta El Morelia de Ricky Baliño es el nuevo campeón en la liga de expansión y aquí está con nosotros el profe Baliño como siempre atendiéndonos. Profe, felicidades, buenas tardes, ¿Cómo está? Qué gusto, David, qué gusto poder saludarlos ahí a los dos. Costó desde aquella final con Tepa, tocaron, tocaron la puerta y bueno, lo consiguieron, profe. Veníamos de de una final hace un año, de una semifinal, veníamos estando como tú bien dices, muy cerca, ¿No? Y creo que este torneo pudimos coronar ese logro después de de haber pasado por muchísimas adversidades a lo largo de toda la la fase regular, ¿No? Es brava, profe, la liga de 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 expansión, ¿No? Es a lo mejor viéndola desde afuera, solamente viendo los partidos, pero en el día a día, en el viaje a viaje, en el de jugar de repente domingo y otra vez martes, es brava la liga de de expansión. Sí, mira, David, a veces uno, al menos a mí me pasa, ¿No? Que no sabemos ni en qué día estamos, porque jugamos los martes, los miércoles, los jueves, los domingos son lunes, ¿Viste? Para para el microciclo de entrenamiento. Sí. Los viernes son es el día de descanso, el jueves, entonces, pero realmente creo que ha crecido mucho, David, creo que ha crecido mucho, ha potenciado a muchísimos jóvenes, talentos mexicanos, ¿Sí? Que antes por ahí no podían tener la difusión que genera una sub-20, ¿Sí? Creo que ha ha ido crecido también en en infraestructura, al nivel de los campos de juego, la regularidad en los pagos de los equipos, creo que ha crecido, creo que ha crecido mucho. Obviamente falta el último toque, que es poder liberar el ascenso para que la competencia sea justa para todos, ¿No? Ya se llegó al al nivel de fútbol, reitero, el nivel de fútbol que había en primera A, o todavía no. Mira, lo que cambia, David, básicamente, es el armado de tus plantillas, porque tú tienes que adaptarte a un reglamento donde solamente puede haber ocho futbolistas mayores de 24 años, ¿Verdad? Correcto. Entonces, eso implica que si tú tienes un plantel de 24 jugadores, 25, el 60 por ciento son jugadores menores. Sí. Lo cual lleva una adaptación y y la mayoría de los equipos de la liga de expansión no tienen un proceso de fuerzas básicas competitivas hablando, ¿No? Entonces, ¿De quién nos tenemos que nutrir? De los equipos de primera división que deseen foguear esos jugadores. Si tú dices, bueno, este futbolista tiene mucho talento, se está desarrollando, por ejemplo, en el caso del Atlético Morelia, ¿No? Tiene un lateral izquierdo de diecisiete años, de Tigres, pertenece a Tigres, Kenneth Jaimes, que por ahí iba a jugar diez partidos en la veinte, y terminó jugando cinco o seis partidos con la liga de expansión. Entonces, es muy difícil compararlo con el antiguo ascenso, donde había equipos que tenían diez extranjeros, no había un límite, solamente había que cumplir equis cantidad de tiempo de minutos de menor. Aquí tiene que haber tres menores en cancha. Entonces, la comparación en el armado de los planteles es muy difícil, David. Por eso, alcanzar los niveles siempre va a haber, va a estar un poco desparejo, por decirlo de alguna manera. Porque aparte, profe, llegas a este escenario que año con año, el tema de los mayores puede ser muy cambiante, ¿No? Ahí los ocho, pero lo más importante es el tema de los menores, ¿No? ¿Qué puedes conseguir con Chivas, con Ecaxa, con Atlas, con Santos, con Pachuca, que son de alguna forma los que mejor trabajan, ¿No? David, hay una realidad, hay una realidad. Si son diecisiete equipos y tú tienes que tener un promedio de quince menores por equipo, saca la cuenta por diecisiete, si hay tanta cantidad para nutrir a los diecisiete equipos. Correcto. ¿Me entiendes? Entonces, yo creo que en un aspecto es bueno. Por ejemplo, por ejemplo, a nosotros nos ha tocado, qué sé yo, el primer torneo, Monterrey nos prestó a William Mejía, luego se fue a San Luis, fue a primera división, el primer torneo en Celaya fue el líder de goleo Memo Martínez, que ahora está jugando en Puebla, y así te puedo dar Pavel en Chivas, así te puedo dar, ni hablar de lo que fue Tampico para Atlas o Santos, ¿Sí me entiendes? Claro. Creo que hay ejemplos de futbolistas que han terminado su desarrollo en la liga de expansión para luego después estar en primera. Profe, ¿Cómo cómo hacer con un grupo como este de 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 Morelia, que tiene una buena base de futbolistas, el tema de la motivación en el día a día cuando no hay el el ansiado ascenso, y que el premio por campeonar o por campeón de campeón es solamente económico, ¿Cómo hacer en la motivación? Muy difícil, es muy difícil, la verdad que es difícil, porque todos funcionamos, nosotros como entrenadores, los futbolistas, con premio y castigo, con estímulo, con estímulo y y y y cachetazo, como decimos, ¿No? ¿Dónde encontramos nosotros esa motivación? En que la la liga se televisa por cuatro canales distintos, entonces si el futbolista tiene un buen desarrollo, tiene la posibilidad de crecer y que algún equipo de primera división lo pueda ver y pegar un salto. Nosotros particularmente le apuntamos mucho a eso. ¿Cómo está el equipo, profe, para el campeón de campeones? ¿Se van a enfrentar otra vez con uno de los mejores rivales que hay en esta categoría, como lo es el Atlante de Marito García? El equipo está cansado, venimos de tres semanas de de viajes, jugar, recuperar, jugar, jugar, recuperar, jugar, y no es casualidad, de cuatro torneos que llega la liga de España. En tres nos eliminamos con Atlante en semifinales. Creo que también hay un proceso de equipos que han que mantuvieron un proyecto con un entrenador, con una base de jugadores, y por eso tampoco es casual que hayan llegado Zelaya, Cimarrones, Morelia y Atlante a estar ahí entre los cuatro, porque yo creo que sobre todo en esta liga, donde como tú bien decías, no existe un ascenso deportivo o una presión por un descenso, creo que hay que apostarle a los proyectos de, no te digo de un plazo largo de cinco o seis años, pero de un plazo medio de dos o tres años. El golpe del viernes de la liga informando que no hay ascenso todavía el próximo año, finalmente termina siendo un golpe duro para equipos como Morelia, Atlante, que uno pensaba que podrían estar certificados. Sí, la verdad, la noticia fue un golpe duro, no te puedo mentir, pero también sabemos que hay un expediente abierto en el caso particular de Atlético Morelia, que va por el lado de la sociedad, de cómo está conformada la masa societaria de los dueños de los equipos en el cambio que hubo en las acciones, ¿no? ¿Cómo está? Buenas tardes, le saluda Raimundo González, antes que nada. Buenas tardes, Raimundo. Qué bueno por la felicidad que le dio, como usted mencionaba, a toda esa afición de monarcas, digo monarcas, de Morelia. Por ejemplo, en la liga expansión los presupuestos de la mayor parte de los equipos es corta, o muy corta en muchos de ellos. En el caso de Morelia, ¿cuál ha sido en su andar en el campeonato? De repente, si le daban la posibilidad de tomar algún vuelo, o todo se lo flotaban en autobús, profesor. El 80% lo hacemos en autobús, porque también geográficamente Morelia está ubicado en un lugar central, tenemos cerca a Guadalajara, solamente hicimos en avión Cimarrones y Cancún y Mérida, ¿no? Porque, y sí, pero Mérida lo tuvimos de local y Dorados también. Correcto. Pero esos cuatro son en avión. Y no te olvides, Raimundo, que también tenemos que declarar un fair play financiero, porque la liga a 12 equipos, ahora incluido Tepa también, le da una cantidad de dinero que hay que justificar, que no pueden exceder los, ni los ingresos, ni los egresos, ¿no? Entonces, hay que adaptarse. Entonces, en el tema presupuestos, esos dos equipos están parejos. Después está como cada quien lo distribuye. Hay equipos que le quieren apostar todo a un centro delantero, otro a dos centrales, y cada quien lo va moviendo. Como usted dice, Morelia está ubicado geográficamente en el centro y puede tener esa movilidad, pero finalmente para los equipos, para los jugadores, siempre viajar en autobús, y no sé si, por ejemplo, los hoteles, los hoteles, si había que quedarse, si jugaban de noche o se regresaban en autobús, todo eso, al final al jugador le termina por afectar, y más a los que, por ejemplo, ya probaron las mieles de primera división y convencerlos, ¿no? De compenetrarse a este proyecto no debe ser nada fácil, profesor. No, no es fácil. El tema de los hoteles, la verdad que no hemos tenido problema. Hemos mantenido una línea, sí, y sí hacemos mucho hincapié en el descanso y la alimentación, previo y postpartido. También hay que hacer hincapié en que al haber solamente ocho cupos de mayores, para esos futbolistas que por ahí no tienen lugar en primera división, está difícil. El reglamento es muy injusto para esa franja de futbolistas entre los 25 y los 30 años, porque los cupos son muy pocos para demasiada cantidad de jugadores. En estas épocas donde se vuelven a abrir los libros de pases, donde hay movimientos, uno como entrenador ve por ahí que muchos futbolistas con condiciones, que están buscando un lugar o que piden una oportunidad, y a veces uno no se la puede dar debido a estos cupos que no te puedes exceder, ¿no? Y cada año, Ricky, tienes que ir ajustando con el tema de los que van cumpliendo, de los que van pasando de menores a mayores, todo ese tema, ¿no? El problema grave está ahí, David. El que tiene 24, que el próximo torneo va a ser mayor, no es considerado de la misma manera. Se nos cortó, ¿verdad? Se cortó la llamada con el profe Baliño. Estaba muy interesante. Es un buen personaje del fútbol. Pacíficamente presentó ¡Suscríbete al canal!